Oye chula, soy Elvis, tu pollito Ya no me vengas con esa hipocresía Que tu me amas, que soy tu único amor Ya me contaron que tu te vas muy lejos Y el pasaporte no es para jabón Ya me contaron que tu te vas muy lejos Y el pasaporte no es para jabón No se mentir, quizás yo sufriré Pero en mi ausencia también vas a llorar Ni por otro hombre, ni por la residencia Me olvidarás aunque vuelve a ganistar Ni por otro hombre, ni por la residencia Me olvidarás aunque vuelve a ganistar Tronca planta Truénala, truénala Soy Elvis Tu pollito Ta, 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 ta Porra esa mamita, eh Metino Música No sé mentir, quizás yo supiré, pero en mi ausencia también vas a llorar Ni por otro hombre, ni por la residencia, me olvidarás aunque vuelva a Ganistán Ni por otro hombre, ni por la residencia, me olvidarás aunque vuelva a Ganistán No me olvidarás, aunque vuelva a Ganistán No me olvidarás, aunque te vaya pa' Rusia No me olvidarás, no me olvidarás jamás No me olvidarás, aunque te vaya pa' China No me olvidarás, a Colombia o Panamá No me olvidarás, aunque vaya al fin del mundo No me olvidarás, no me olvidarás jamás No me olvidarás, no me olvidarás jamás Es que yo soy duro, 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 es que yo soy duro No me olvidarás, aunque te vaya pa' Rusia, no me olvidarás, no me olvidarás jamás No me olvidarás, aunque te vaya pa' China, no me olvidarás, a Colombia o Panamá No me olvidarás, aunque vaya al fin del mundo, no me olvidarás, no me olvidarás jamás No me olvidarás, no me olvidarás jamás Gracias por ver el video